Arranca los competidores de la segunda en la Arupal, la partida es algo mala para el 2, City Crip se queda último, salta rápidamente por fuera, Disputey Claim a tomar la punta, ataca por dentro el caballo Anti-Poison, junto a este lo viene haciendo Shady Muni, en el cuarto intenta movilizarse FreeSquare, en el quinto Mice & Men, luego trata de acercarse por la parte externa Patriotic Party, luego lo viene haciendo por la parte interna de Galangol, otro que trata de recuperarse es Royal Spy, penúltimo para el 6 Clockman, y se ha quedado el 2 City Crip bastante lejos en el último lugar, 22-4 el primer cuarto de milla, domina Disputey Claim, ataca a Shady Muni junto a Anti-Poison para el segundo, en el cuarto FreeSquare, en el quinto Galangol, en el sexto intenta acercarse el caballo Royal Spy, luego trata de hacerlo por el centro de la cancha Cloudman que mejora bastante, dejando un poco más atrás al número 7 Mice & Men, otro que trata de acercarse desde el fondo es el 2 el caballo City Crip, dominando Disputey Claim, la prueba en 46-2 la media milla, Shady Muni está en el segundo exigido, en el tercero FreeSquare, en el cuarto mejora Clockman por la parte externa, luego se viene quedando el 13 Royal Spy cuando van a ingresar ya a la recta final de la World Park, es la segunda de la tarde, Disputey Claim está duro en punta, ventaja de dos cuerpos y medio, sigue la presión de Shady Muni que trata de acercarse por tercera línea, en el tercero mejora Clockman por fuera, Disputey Claim está en la punta, Shady Muni en el segundo, dos cuerpos y medio, domina Disputey Claim que trata de ganar de extremo a extremo, y lo va a conseguir, muy fácil, tercera victoria de corrida para la ejemplar A, ganó el 9 Disputey Claim, segundo Shady Muni, tercero Clockman cuarto para FreeSquare, ¡Suscríbete al canal!